Música Mis hermanos, hoy es 7 de agosto y yo les voy a pedir a todos los que están viendo esta lección divina, latinoamericanos, españoles, de todos los países que nos acompañan a diario, que me ayuden a orar por mi país, por Colombia. Hoy es una fiesta y una fiesta muy importante para los colombianos. Hoy se dio la Batalla de Boyacá. Fue una confrontación bélica de la Guerra de la Independencia de Colombia. Esta batalla, la Batalla de Boyacá, garantizó el éxito de la campaña libertadora de la Nueva Granada. Yo te invito a que ores por todo lo que sabes que ha pasado en mi país, por toda la historia de guerras y de conflictos tan brutales, donde la gente ha sido víctima y ha sido víctima de cosas terribles, donde ha habido injusticia, donde ha habido dolores, donde ha habido personas con todo el dinero y otras que no tienen nada, donde hay injusticia social, donde ha habido guerrilla, paramilitarismo, donde estamos tratando de liberarnos del narcotráfico. En fin, hay muchas historias de dolor. Dice el Evangelio de hoy, Mateo 15, 21 al 28. En aquel tiempo, Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle, Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo. Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle, Atiéndela, que viene detrás gritando. Él le contestó, Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió, Señor, socórreme. Él le contestó, No está bien echar a los perros el pan de los hijos. Pero ella respondió, Tienes razón, Señor. Pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Jesús le respondió, Mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla lo que deseas. En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Señor, nos acogemos confiadamente a tu providencia que nunca se equivoca. Y te suplicamos que apartes de nosotros todo mal y nos concedas aquellos beneficios que pueden ayudarnos para la vida presente y la futura. Por nuestro Señor. Bueno, mis hermanos, estamos frente a un texto que realmente es complejo y que hay que explicar de raíz. Porque ustedes van a quedarse preguntando, ¿Cómo es posible que nuestro Señor Jesucristo, el hombre más bueno que ha conocido la humanidad, el hombre que es Dios, le va a decir a una pobre mujer que está desesperada y le va a decir, no está bien echar a los perros el pan de los hijos? Ustedes van a decir, ¿Cómo es posible que Jesús llamó a esta pobre mujer cananea perro? Bueno, vamos a explicarlo. Primero, quiero que te quede claro una cosa. Espero que no te deje en crisis por lo que voy a decir. Estas palabras no las dijo Jesús. Nunca las dijo Jesús. Es imposible que el Jesús histórico haya dicho algo así. Esto tiene, por eso es que la Biblia hay que leerla y estudiarla. Ese es el problema de muchos hermanos que pretenden leer la Biblia y leerla así nomás, a ver qué se les ocurre con una libre interpretación. Esto requiere estudio. Ustedes no se imaginan ahorita cuánto me pasé yo buscando precisamente qué significa este evangelio del día de hoy para poder llegarles con lo que realmente significa y lo que dice la crítica histórica y la crítica de las tradiciones y todo el estudio exegético, así se llama el estudio de la Biblia, para poder entender este texto. Mateo escribe a una comunidad judaica que comienza a recibir a los paganos que no eran judíos, que venían de otras procedencias, de otras culturas totalmente distintas y él está insistiéndole a los judíos que los paganos, todo el evangelio de Mateo va a insistir en ello, en que los paganos también son objetivo de Dios, es decir, que Dios también quiere llegar al corazón de todos los paganos, de todos los que no eran judíos. Acuérdense que los reyes magos eran gentiles, es decir, eran paganos y son los primeros, junto con los pastores, que llegan a adorar a nuestro Redentor. Fíjense que José y María se fueron de Israel, de Israel huyendo y ¿a dónde se van? A tierra de paganos, a Egipto. Es decir, llevan a su hijo en brazos, ¿a dónde? Al lugar donde no había judíos, sino que creían en otros dioses. Eso significa que Jesús, y eso es la columna vertebral del evangelio de Mateo, es para todos, no solamente para unos buenos o para unos judíos, es para toda la humanidad y para todos los que quieren recibir al buen Redentor y Salvador Jesús de Nazaret. Al tocar la luz del día, mis ojos, Señor, mi corazón se levanta hacia ti en busca de tu mirada. Escucha las palabras de quien siente la vida de nuevo y estate atento. Señor, cercano a mi mano abierta. Da respuesta a mi pregunta. Ayúdame en mi inquietud, tú que eres mi Señor en quien yo confío. A ti abro mi ser, mis ganas de vivir, mi despertar. De mañana en tus manos pongo mis miedos, mis ilusiones. De mañana en tus ojos pongo la pureza y sinceridad de mi búsqueda. De mañana en tu camino quiero dirigir mis pasos. Oye mi voz, Señor, tú que eres bueno y compasivo y alienta mi vida que busca en ti luz y calor. Bendíceme, Señor. Guíame por el camino justo como un gran escudo defiéndeme. Sé mi fortaleza. Que tus alas, Señor, me cobijen y guarden mientras yo voy viviendo el día de hoy. Si Jesús es para todos, eso nos hace preguntar algo fundamental. Nosotros, Iglesia Católica, ¿cuántas veces hemos cerrado las puertas a otras personas porque simplemente las juzgamos, las condenamos y las señalamos? ¿Cuántas actitudes de parte de nosotros, sobre todo en unos movimientos ultraconservadores que han ido surgiendo ahora en los últimos años, siempre lo ha habido, pero ahora más que nunca, señalando, diciendo, mirando por encima del hombro, señalando y diciendo usted no puede, usted no puede, usted no puede, usted no es digno, Cristo no es para usted, la Eucaristía no es para usted, usted no puede estar en nuestro recinto, usted no puede hacer parte de nuestra asamblea. ¿De dónde acá? ¿De dónde acá? ¿De dónde acá? Y no faltará la gente que diga, pues si Jesús los llamó perros y les dijo que no estaba bien, entonces ustedes también son los perros, por lo tanto no entran acá. Por Dios, cuidado. Por eso es que les decía, eso no es la mismísima palabra de Jesús, eso hay que interpretarlo de acuerdo a un evangelista que estaba buscando algo y era mostrarle a sus hermanos judíos que también el evangelio era para los otros, para los impuros, para los que eran idólatras. ¿Qué hay que hacer? Presentar esta buena noticia de Jesucristo a toda la humanidad, a todos, y mostrarles que si todos, incluso el que nosotros señalamos como el peor pecador del mundo, abre el corazón de par en par a la fuerza y a la presencia creadora de ese Dios, Dios mismo, Jesucristo mismo, en el corazón de esa personita, se va a encargar de transformar esa criatura humana y volverla más santo que cualquiera de nuestros santos que están en el calendario romano. Dios es capaz de tomar una prostituta y transformarla desde adentro y acogerla y abrazarla. Dios es capaz de tomar una persona que está sufriendo, que ha estado alejada de Dios, que detesta la iglesia, y demostrarle cara a cara a su rostro y decirle yo nunca te he perseguido, yo te amo y te amo con un amor eterno y es capaz de hacerla una criatura nueva. Si eso lo hizo, si Cristo dice en ninguna persona he encontrado tanta fe como en esta pagana, que incluso lo llama con el título de Mesías, de Redentor y de Salvador cuando lo llama ¿por qué si en una pagana hay más fe que en cualquiera de Israel? ¿cómo nosotros no vamos a acoger a esa persona que todo el mundo ha señalado, ha criticado, ha juzgado y ha condenado para que esa precisamente sea transformada por la gracia de mi Señor Jesucristo? Esa es la radicalidad de Cristo Jesús, meterse en la finitud y en el pecado de la persona para terminar haciendo de ella un himno a la gloria de Dios y un santo. Algunos mensajes, hermanos, dice Natividad Hernández, gracias Padre por sus bendiciones y compartir la palabra del Señor. Alexis Herrera dice me encantó mucho la reflexión de hoy. Dios les siga bendiciendo Padre. Saludos desde Panamá. Dice Linda Guzmán muchas gracias por compartir la palabra. Que Dios nuestro Señor los bendiga a ustedes. Saludos desde Guadalajara, Jalisco, México. que Dios los bendiga a todos ustedes, que sigan apoyando a mis hermanos, a mis hermanos sacerdotes. En este caso esto era para Jorge Iván, que siga apoyando a lo que estamos haciendo. Este es un programa de los Carmelitas descalzos. Ayúdenos a nosotros, Carmelitas, a tener más vocaciones, a descubrir vocaciones en el mundo entero y aquí en Colombia de una manera muy especial y en América Latina. ayúdennos a ser santos, oren por nosotros, oren porque seamos enamorados de Dios y vamos a orar en este momento con un evangelio tan hermoso como el de hoy, tan impresionante y vamos a orar por todos aquellos que se alejaron de la iglesia porque tal vez alguno de nosotros les cerró las puertas. Vamos a orar en este momento Señor Jesucristo por aquellos para los cuales fuimos nosotros escándalo. Nosotros los católicos, a veces nosotros mismos sacerdotes, que fuimos escándalo, que los alejamos, que quisieron nunca más saber nada de la iglesia por culpa de nuestro pecado. Señor, yo te pido por ellos, yo te suplico, dales tu bendición, dales tu presencia, muéstrale que el centro de nuestra iglesia no somos nosotros los hombres sino que eres tú Jesucristo y que encontrarse con Jesucristo este enamorado, dulce enamorado es más grande que todo. Permítenos unirnos a ti, permítenos saborear la gracia y que muchas personas vuelvan a tus brazos que se encuentren cara a cara contigo y descubran que eres fenomenal. Déjanos sentir tu presencia y trae nuevamente a los brazos de la iglesia, a los brazos de Dios, a tus brazos, a tantas personitas que se alejaron y que no quieren volver. Muéstrales tu rostro, muéstrales que eres lo más grande y que tener a Cristo en el corazón es lo mejor que les puede pasar. Que Dios los bendiga hermanos a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.